hola hola mis amigos tengo con ustedes y no sé qué es voy a tener que comprarme cuando tenga dinero porque ahora no tengo dinero por una luz porque la verdad el caso que me hace falta la casa de sebastián que tiene muchas luces muchas bombillas prendidas muchas luces me veo hermosa bella pero como no tengo esta es la que tengo y puse esa nueva no sé qué está pasando tengo esa y no me está como alumbrando lo que me tiene que alumbrar bueno que tenemos un arroz e integrar brown basmati con quinoa vamos a hacer este arroz vamos a ver si me pongo un poquito más de luz no sé aquí qué está pasando ok ahí hay ya tengo luz y ahora tengo un vacío de luz ahí no pero te que es esto ahí y como que me muevo para acá que se ve que derrick muñez comentó mi esposo derrick muñez es mi hijo para los que no saben derrick mi hijo así que es que él puso una lámina en el facebook donde sea si ahora mismo tú pudieras ir a un sitio cual escogería y la escogió colorado me dice mami te extraño tanto y yo puse y es temprano rato aquí porque tú vienes para con la lluvia para ganar así que al lobby corazón ok que tenemos vamos a hacer este arroz integral un arroz basmati y yo lo voy a hacer un poquito lo que es diferente ok le voy a enseñar cómo yo hago mi arroz integral sabe que la jazka viene para acá hoy tenemos un vivo con favor de dios que invité a vernos y yo lo voy a poner lo que es el recao o ancha a este arroz para darle un toquecito diferente en todos los vegetales que yo voy a cortar aquí y le voy a mostrarle la que cantidad más o menos de vegetales tengo que recuerden siempre en lavar bien sus alimentos sus vegetales por la sencilla razón de que esto tiene químicos que voy a guardar semillitas porque yo estoy últimamente que yo las pongo a secar y por las quiero por ahí para ver si nacen aquí tengo la semillita yo las pongo por ahí y después las pongo a las entonces que hacemos yo voy a cortar bien fácil mi pimiento y lo vamos a poner aquí esto lo cortamos así en pedacitos pequeñitos para que tenga diferentes colores me hace falta verde pero yo en vez de echarle le voy a poner lo que es un serrano es opcional no sólo tienen que poner yo le digo yo le enseño usted omite algunos de los ingredientes que yo utilizo en la cocina si usted no quiere no le ponga no es verdad puede hacer solamente el arrocito sólo así mismo y ahí no por lo digo yo lo voy a secar entonces yo me dice mami estás haciendo costillas lo que sí que es rico porque estoy oliendo y fue al cuarto dice estoy oliendo la costilla bueno mañana me toca trabajar hoy es jueves hoy estuve libre así que vamos por aquí estaba hablando hoy me pasé todo el día hablando con la llena garcía así que llena garcía saludito para llena garcía estaba por ahí tengo lo que es pimientito y por aquí tengo lo que es el chile cerrado recuerden para que no le den pique usted sencillamente esta pieza le quitamos lo que es lo que le da él él el pique yo siempre he dicho es la avena y la semilla mucha gente me dice que a veces me puso a comprar uno que son picosos y aunque le quitemos la avena pico un poco pero a mí por lo regular a mí me gusta ver a lo que es el chile yo le quito lo que es la avena y lo que es la la semilla porque mi hijo y por qué yaska y bernón no comen el pique así de así de sencillo por ellos nada más ok por ellos nada más este yo realmente no he hecho lo que es la y por qué yo les digo una cosa yo me la doy de valiente pero a mí el pique me gusta pero no es una cosa exagera tampoco sino que me que me vaya a enchilar y no me pueda disfrutar de las reuniones de la comida porque no vamos a votar vamos a votar listo entonces como yo se está lado de usar el otro lado para que no tenga la cebolla lograr lo que el pico es cobarde el equipo están diciendo no promete más de mano pero te gusta no te gusta el chile esta mano es que yo soy así puro puro bla 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 y a la hora de que me coma el chile mentira le meto mano al chile bueno yo tengo lo que es la cebolla picada sabes que tenemos aquí el pimientito la cebollita ya tengo la cebolla volviendo entonces yo voy a usar en esta ocasión dos tazas de arroz y esto tiene una unas instrucciones usted se deja llevar con las instrucciones del fabricante para que su amor le quede rico la ropa bati es más o menos este arroz indio sabemos que es un arroz indio se usa mucho los indios el balmati es como huele muy rico tiene la quinoa el balmati es más o menos como lo que es el 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 jasmin así que vamos a tener yo voy a tener ya tengo mi agua caliente y me han preguntado y vos y esta olla venga conmigo vamos a hacer este arroz a mi estilo esto es un arroz realmente delicioso rico si tienen la oportunidad de comprarlo comprenselo y si no tienen pues este usen su arroz regular lo que tienen que coger la quinoa recuerden lavar su quinoa antes de usarla está me imagino que ya está limpia no porque esto ya viene ahí este vamos a ver lo que dice por aquí y hacemos nuestros rocitos siguieron por un poquito de aceite para nuestra olla y vengan sean conmigo así que vamos a cocinar nuestro arroz más matico con quinoa porque vamos a poner un poquito de aceite por aquí y vamos a poner lo que son nuestros vegetales recuerda vamos a poner lo que es la cebolla y los pimientos vamos a mezclar y se quiere ponerle maíz marisol me está mandando un mensajito marisol saludo marisol por ahí usted puede hacerlo como vamos a hacer un arroz pita ruiz y dale ajil saludos en facebook por ahí me está mandando un mensajito si usted quiere hacer este arroz completamente vegetariano no le eche caldo de pollo le echa consomé de vegetar como en el caso de mi hija cristal se tendría que echarle consomé de vegetar ok recuerden que cuando usted usa el arroz integral por cada taza de arroz usted va a estar dos de agua vamos a poner lo que es pimienta si usted quiere echarle sal ya le dije que si usted le quiere sal aquí tengo pimientos si usted le quiere echar otro vamos a ponerle un poquito de sal si usted le quiere poner otro poquito blanca al monte saludos que está aumentando en mis páginas si usted le quiere poner como estaba diciendo el consomé ahí le pone el consomé y recuerde por cada taza de arroz vamos a usar dos tazas de agua ok y en esta ocasión voy a usar dos de arroz por lo tanto vamos a usar cuatro de agua entonces vamos a poner así tenemos una y dos yo no sé si este arroz irá a crecer un poco recuerden yo tengo visita hoy tengo guayasca y tengo lo que es abernón y mi hijo va a comer y yo voy a comer así que yo creo que yo usaré dos pasas y media de arroz ahí está tenemos dos pasas y media de arroz podemos verla aquí no entonces vamos a ponerle el agua ya tengo ya el agua hirviendo vamos a ponerle por aquí una dos tres va a empezar a como la que estoy viendo no pierde el caliente cuatro igual es que le echamos media taza extra así que le vamos a poner un poquito más de agua no le echamos nada de le echamos las cuatro tazas de agua plus un poquito más de agua por el cual es que le echamos media taza más de arroz le echamos dos tazas y media así que tenemos cuatro tazas y media de agua vamos a dejarlo aquí a fuego para que se vaya cocinando vamos a poner la quinoa por ahí este es un arroz que tiene vegetales y yo le voy a bajar un poco el fuego le voy a poner a seis para que no quede tan harto y le voy a poner lo que es el consomé cuando usted tiene cocina arroz así es diferente muchos arroz un poquito más duro vamos a ponerle lo que es el consomé de vegetal aquí le voy a poner el consomé de vegetal me han preguntado dónde se consigue en cualquier supermercado chino lo consumimos solamente para darle para aquí le voy a poner un poquito de consomé volvemos a menearlo probamos muy bien un poquito más por ahí y ya ok ahí está mi arroz está desviendo y yo a este arroz le voy a poner un poquitito y es opcional de aceite balsámico ok simplemente le voy a poner una cucharita y aceite balsámico es opcional volví y digo no se lo tiene que poner pero es mi forma de hacer el arroz aquí tengo aceite balsámico y ah perdón vinagre balsámico no aceite balsámico haz vinagre balsámico y le voy a poner una aquí tengo una cucharita y ahí le pusimos el vinagre balsámico blanco ok volví y digo es opcional no tiene que ponérselo aquí tenemos el arroz que está y yo tengo también por ahí lo que es repollo pero este repollo lo vamos a hacer diferente en el sartén que pasa el acompañamiento de esta comida hoy ok ahí están viendo el arroz entonces yo voy que rico voy a limpiar mi estufa este arroz yo lo voy a tapar lo voy a dejar así no sé alguien me está llamando en medio del video ya me han llamado dos veces perdónenme me han interrumpido el video no sé quién es porque sale eh in available no sé si es Mr. Patrick bueno saludo a Mr. Patrick si es por casualidad está llamando a él vamos a dejar que sea roja yo lo voy a tapar lo dejo ahí cuando se consuma el agua le bajo el fuego a dos lo dejamos tapado 20 minutos y regresamos ok en este punto cuando el arroz está así con esta cantidad de agua lo vamos a bajar el fuego lo vamos a menear tiene agua todavía como pueden notar ahí la luz me está dando por aquí espérate un momento con esta cantidad de agua ya pueden ver que todavía tiene agua pero el arroz todavía no está o sea el arroz le falta recuerde que esta arroz tarda más en cocinar vamos a taparlo vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego bajo ya con 20 minutos de cocción ya el arroz va a estar listo ok el repollo se pone en el sartén ok bien fácil le espolvoreamos lo que se dice le echamos rociamos un poquito de aceite no mucho aceite un poquito de aceite le ponemos un poquito de pimienta una pizquita de pimienta ok aquí a esto le vamos a poner un poquito de consomé un poquito de consomé de vegetal ok un poquito de consomé de vegetal por aquí y y esto lo vamos a coser un poquito a fuego moderado hasta que más o menos verdad si le pongo un poquito no lo vamos a hacer que quede muy blandito esta va a ser la mezcla del arroz con la costilla y el maíz ok bien fácil bien sencillo bueno mis amores regresamos con la costilla así que miren miren que chula que hay esa costilla yo la voy a picar yo la digo una cosa yo voy a pegar con la así vamos a darle la vuelta por aquí oye pero que esto es un éxito como dice Mabel esto es un éxito yo realmente Gina me están mandando un mensajito por el whatsapp 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 miren yo les digo una cosa que tienen en la cocina una tijerita de cocina esto es un éxito por la sencilla razón Kelvin mi mensa pero tú no te vas a dormir mi corazón you say you gonna go sleep Kelvin me están mandando mensajito por ahí así que tenemos a Jaska tenemos a Gino Gino me dice ¿sabes lo que me dijo Gino? yo soy bien chismosa y me dijo hoy yo no voy a hacer tus videos digo por qué me dice porque yo no me fui al beauty a peinarme mi pelo yo no fui al salón a hacer mi 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 balba y todo eso sabe que el bigote de él le salió el bigote a Gino a Gino a Gino a Gino a Gino yo le digo a Gino más me gusta está como el hijo mío él dice yo tengo que salir pues hermoso porque está soltero ahora sabe que Gino está soltero y tiene una de mami por ahí bueno vamos a contar las costillas aquí cuántos somos solicitudes por favor solicitudes para las costillas no no para ok aquí somos tres tres y dos son cinco ah me da perfectamente me dio dos para cada uno así que dame dame a favor y dame eso que está ahí ¿este? sí yo la voy a enseñar hoy vamos a hacer una comida totalmente diferente mira ya acá dice mira dame un pedacito de esa costilla que está ahí esta está solita esta no es carne esta no es carne ya que estoy como no importa tiene cuero no eso es el hueso es el huesito nervio a ver mira ay también está tranquilo pues está bueno está bueno el pecado ya que dice vamos a aumentar aquí así que que ya pique la costilla voy a servir los platos ay mire con la mano ay dios mio no hagas esto es un pecado entonces voy a ponerlo por aquí ya tengo ahí y le voy a enseñar yo tengo aquí unas una mazolca recuerde que la mazolca es bien fácil yo le voy a enseñar como yo preparo mi mazolca esto es un video que va a tener de todo aquí en este video tenemos de todo en este video le cortamos las partecitas le sacamos parte de las hojitas y lo ponemos 6 minutos al microwave y eso es todo fácil y sencillo te dirá yo pero que muchas cosas tú tienes en ese microwave en ese microwave yo no te pongo porque no aquí lo voy a poner le damos 6 minutos a la mazolca y no tiene que queda como si estuviera en agua riquísima a mi me gusta mismo me gusta este como se hace la mazolca la forma a lo vago como lo hace un vago no tiene que estar poniendo el agua nada de eso le quitamos algunas de las hojitas y eso es todo ¿puedes decir algo? sí también no es que sea vago porque para los niños a veces es mucho más fácil no tienen que llamar a la mamá ponen la mazolca en el microondas 6 minutos la pelan y se la comen con lo que quieran mis hijos lo hacen gracias a Ivonne ay ya está usted ven usted ven eso no es solamente para abajo sino eso es inteligencia así que vamos a esperar los 6 minutitos vamos a servir el plato yo voy a servir porque yo tengo a ya ya que está poniendo su make oye pero ya acá dice yo tengo una bella hermosa y ya está aquel yo tengo hoy tenemos tenemos un vivo y ya acá va a ser en el vivo un mousse de nutella así que si ustedes quieren aprender este mousse de nutella este vivo va a ser también hoy tenemos muchos postres yo no sé cuando nos vamos a comer de todito porque tenemos el postrecito que yo le dije que son frutas lo que es la jica el mango el peach la manzana con el chocolatito o lo que es también el caramelo el chocolate blanco o miel o lo que le quiera poner así que vamos a servir y regresamos yo conozco eso yo conozco esta salsita en una panadería en una en una dulcería suiza que habían a torre llamado de suiz que esa panadería estuvo una panadería dulcería esa dulcería estuvo yo te diría como más de 30 años ahí y ellos vendían el mousse en la copita que usted traje ahí le ponían un pedazo de bizcocho de chocolate abajo le echaban un poquito de brandy y después le ponían el mousse encima que es lo que yo voy a hacer y eso se lo vendían a todo el mundo o sea queda perfecto ¿sabes qué? son los ángeles no saben hacer nada no se han trabido si nos van a ayudar no desayuden y vos sigue la luz menos pero sigue sin freno pero sigue wow quien me manda un mensaje sin hablar un mudo bueno mis amores así quedó el arroz ahí lo pueden ver eso es un arroz integral con quinoa con quinoa y lo tenemos acompañado de una rica costilla y una mazorca y por aquí tenemos un repollito y tenemos de invitado a Gino a Gino 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 lo tenemos por ahí a Gino mírenlo ahí y ahí tenemos a la yazca así que vamos a ver cómo quedó esto delicioso ay Dios mío regresamos mis amores y estamos aquí vamos a hacer un video ahorita pero primero yo me quiero comer esto yo tengo aquí voy a decir algo me estaban preguntando me llamó Norma Norma saludó Gina García me está mandando mensajito por Whatsapp Gina saludó me llamó también lo que es Angélica Amaro de la Florida Angélica él estaba diciendo a ellos la forma de cómo tomar la chía ya me lo han preguntado muchas veces esta semana me han dicho Ivón pero mira no me está trabajando Ivón pero mira que no voy al baño Ivón pero que mira esto y le estoy explicando le estaba explicando Norma que por favor tengan un poquito de paciencia porque esto es como todo tratamiento de noche a la mañana verdad usted empieza a rebajar a mí me tomó ya tengo seis meses en esto lo cual ustedes están viendo los aquí los resultados este pero con paciencia así que entonces que tenemos aquí tenemos un arroz integral y ya que yo le di un poquito y le digo ya está pero no me está me dice ahí se me quedó aquí el 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 ¿cómo fue? la cáscara del arroz recuerde que es un arroz integral más mate y tiene lo que es la cáscara ese es muy bueno para eso usted quiere perder peso quiere estar en dieta pues esta es la primera vez que lo hacemos lo hacemos con quinoa así que vamos a darle gracias a Dios y todo el mundo estaba loco con la oración de Yasca quiero darle gracias a todos esos suscriptores que me dieron bonitos compliments a través de la oración de Yasca me encantó la oración que hizo Yasca y la vamos a poner hoy a orar también ay que bonito porque como a ustedes les gusta la oración de Yasca vamos a poner la Yasca a darle gracias a Dios y recuerden que siempre tenemos que ser agradecidos darle gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de tener alimentos sobre nuestra mesa y tenemos a Gino Gino me dijo yo no voy a salir pero con una condición salgo y yo cual me dice si me dejas jugar tu jueguito preferido y yo voy ok o sea estamos haciendo intercambio así que ahorita vamos a tener un vivo estamos esperando a Vernon que llegue y si no llega nosotros vamos a comenzar vivo nosotros vamos a comenzar a comer y ya que va a tener en vivo un mousse de Nutella si voy a tener un mousse de Nutella yo la otra vez hice un mousse de chocolate pero este va a ser de Nutella y es tan sencillo tan sencillo lo pueden hacer en no time para los niños para un postre rápido y yo le voy a añadir una que otra cosita pero lo voy a hacer en todos los bólicuas que viven en la área de Atorrey y Santurce si se acuerdan de la dulcería de Swiss Cake eso era una dulcería que vendía bizcochos de cumpleaños bien riquísimo bien blandito y muchos postres bien bien delicioso como se dice caché de gourmet de la jaja como un award-divin de gourmet así vea de gourmet no parece que es de Suiza pero o sea están en el mismo continente por ahí abajo en la misma categoría sí entonces pues ellos solían vender el mousse con un pedazo de bizcocho en abajo le ponían un poquito de brandy y ahí ponían el mousse o sea y se lo vendían a todo el mundo o sea que yo le voy a poner algo hoy así que por favor no me critiquen porque le voy a poner eso please se los suplico porque es un honor a ese lugar que mucha gente mucha gente lo visitaba era muy famoso no sé por qué se fue sinceramente se fue lejos no se fueron y mucha gente protestó así que vamos a orar y vamos a seguir hablando en el video del vivo bueno preparados chicos y chicas cierren los ojos y concéntrense señor padre hoy te damos las gracias señor porque nos permitiste respirar una vez más nos permite pasar nuestras vicisitudes más que mal más que bien no estás en la mano para pasar las adversidades te alegras de nuestras alegrías como lo hacen los buenos amigos tu buen amigo se alegra con tu alegría y sentiste ese con tu tristeza así eres tú Jesús mi Dios eres nuestro buen amigo nuestro guía nos pones todo frente a nosotros solamente tenemos que saberlo utilizar a veces no lo hacemos padre pero para eso nos diste libre albedrío te damos gracias señor por estos alimentos que nos has puesto de frente como siempre digo señor ponlo frente a los demás del mundo que lo necesitan frente a los demás del mundo que necesitan llegar a los extremos para poder darle comida a su familia a veces hasta haciendo cosas que no quisieran hacer señor tú provee para que eso no siga pasando en el mundo padre amado te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén y amén así que muy cierto a veces hay madres que tienen que hacer cosas para llevar el pan a su mesa como caer en la prostitución en la venta de drogas en el robo muchas veces juzgamos y no conocemos el background de la situación que realmente está pasando en la vida de cada hogar es muy fácil juzgar es muy fácil señalar pero como dice Yaska hacen cosas que realmente no quieren hacer no quieren hacer hay madres que sacrifican su vida a veces caen en la presa por llevar un plato de comida a su casa así que vamos cuando estemos orando vamos acordando de esos niños de la calle de esas mujeres de esos hogares de esos ancianos que hay ancianos en estos momentos solos que sus hijos lo han abandonado no tienen no tienen en estos momentos que comer para que Dios tenga misericordia de nosotros y se compadezca así y le ponga en la mano un plato de alimento y mande un ángel así que vamos siempre a tener presente cuando usted vaya a votar la comida siempre acuérdese que quizás el vecino suyo necesita ese platito de comida no lo vote póngale un platito y sale un homeless que está en la calle y dile mira toma pero yo siempre digo yo reciclo la comida no podemos votar nada así que bonita oración así que ya que se está poniendo así al 100 con las oraciones porque todo el mundo me dice esas oraciones de Yaska y son realmente oraciones que tocan nuestro corazón así que vamos a probar este arrocito porque ya que ella me dijo que se le quedó el granito en la garrada ya me lo saqué pero le voy a explicar porque yo naturalmente tengo a mis amigdalas muy grandes sufro mucho de toncillitis y de piedra así que cualquier cosita se me encaja es malo es malo y el repollito le encantó a Yaska me encanta el repollo adoro el repollo así que en este repollito la gente que tiene con mi salmón ese repollito con mi salmón en la madre si llevas un poquito y lo haces díte aquí del arroz díte el arroz está bueno pero dijiste que tenía cascara no pensaba en comerme porque es raro pero está bueno ¿te gustó? sí a mí no se me encajó ningún cosito él era un no creyente ya se lo está comiendo no, está bueno de verdad no esperaba que estuviera así vean aquí está algo nuevo todos los días no y el arroz este para la gente que no le gusta el arroz blanco un arroz un carbohidrato saludable con granos porque la quinoa la quinoa es otro grano que te ayuda a rebajar también es como la chía como el flaxseed como los hempseeds también vienen a los hemp aquí tenemos que hacer una leche de eso tengo por ahí y vamos a hacer yo tengo unos videos que yo sé que mucha gente a lo mejor nos va a criticar pero estamos encolorados mis amores con eso les digo todo ok con 45 esta canción de él el que sabe la canción sabe esta salsita me la regaló ya que desde que fui a comprar un burrito me dio esta salsita me encanta la uso eso es mío tú me avisas yo te traigo también se vende por el bowl de 32 11 y de 20 hay pizza el mayo chili hay pizza ah porque tienes el spice y tienes el mayo pero yo mezclé las dos mmm es una anécdota que él pasó en su vida que no no te la va a contar tú me la contaste o decirlo te lo digo si me la contó a veces es así ajá el chile es bueno todo el que va a restaurante se lo advierto el picoso es muy picoso digo si no a veces ellos lo piden picoso y después no lo comen ajá de lo mucho que pique cámbiame el burrito yo lo pago a los dos pero no puedo comerme esto te lo aseguro así ha sido dos veces me ha pasado a mí me pasó la primera vez que fui me lo hicieron así y yo ay yo me lo comí pero llorando fue pero me lo comí casi me salgo señores estas costillas están en la madre en la madre de las madres y no estamos en mayo Gina está ahí está ahí encendía encendía y no ha comido costillas están blanditas ¿verdad que sí? están bien blanditas están blanditas las costillas el arroz está delicioso están tortitas mira y yo me parece el lechón sí no son del lechón hay costillas del rey y costillas del cerdo y esas de que son ¿pero tú no las compraste? sí pues yo no sé de qué son yo no sé yo las veo yo las compro yo no sé me imagino que por lo grande no serán del lechón ¿verdad? aunque sean quizás un lechón gigante un híbrido entre vaca y lechón el vacacho el vacacho el vacacho el vacacho no ha venido el el no se lo perdió al día así que nosotros vamos a seguir comiendo mis amores porque ahorita viene el postre quiere mandar un saludo a Jaycee hace tiempo no la vemos nuestra amiga Jaycee gerente de banquetes del Wolf Great Lodge Hotel aquí en Woodland Park un saludito si ya ves el video te queremos Jaycee siempre aunque no te veamos y tenemos que traerla para un video para que la gente la conozca muy bonita salvadoreña madre de 5 hijos no parece que tiene uno no parece que tiene muchachos está con mi sobrina Yamil que tiene 3 hijos parece que nunca parió lucky her hay que ya castigual es que no parece que apareció 3 muchachos no no que no aparecen 3 muchachos yo le voy a decir una cosa honestamente cuando yo conocí la hija de Yaska yo pensé que era la hermana yo nunca yo le digo a Yaska para mi mi sensación es que ellas son como hermanas no es que ella es como la mamá ella como la hermana porque no parece es muy bonita pero como ella es tan joven y su hija tiene 25 años pero no parece 25 ella parece una niña de 16 26 cumple 26 imagínense 27 y parece que tiene 16 años cuando yo lo conocí yo pensé que tenía 17 porque no parece esa edad y entonces ella no tiene hijos tampoco ella se mantiene también como su mamá si la puedes invitar a un parque temático ella pasa como de 13 paga menos si invítala como el día que fuimos al Ferexpo que a mi me dijeron ah tu tienes que pagar porque tu eres bien adulto y a Swanny te van a dejar pasar así porque si de verdad si y tu eres el menor no hay cosa la puedes invitar paga menos la mitad de precio yo creo que fue porque no me afeite hay un problema con ella bueno este es grave lo que no gasta en la entrada lo tienes que gastar en la comida porque come es mejor pagar la venta y no metas la comer oíste al menos pagar la gente y no lleva a la comer no Swanny no ya eso no ay ay le encanta Lisa Frank para los que sepan lo que es Lisa Frank pues ya saben que yo le encanta Lisa Frank desde que tenía como unos ocho años y todavía le gusta ¿verdad? no a ver todo cuando encuentro algo de Lisa Frank se le fue el sueldo se le fue el sueldo me vuelve loca yo no sé que es Lisa Frank Lisa Frank que es una un brand que tiene muchos animalitos y son todos de muchos colores un leopardo rainbow un perrito rainbow y es amante a todos a los colores al rainbow exacto miren esto así quedo así quedo mi costilla así quedo mi plato para la dieta aquí está mi mazol que ahora le pongo mantequilla y me la como en otro video y díselo porque con gente dice mira que si la dieta hay la dieta del bizcocho mire yo yo tengo un vicio ay yo probé el bizcocho el helado de coco que me dijiste de Talenti si me lo comí un día en mi casa yo tengo chico anuncio no ha pagado Talenti riquísimo me voy a enseñar ¿verdad? que uno me dijo mi esposo tenía un vicio con ese mantecado me da risa porque ahora me dijo te comiste el helado delante de perdón de ella que no lo ofreciste yo le digo no porque ya le había metido el dedo y no le hago así eso no es polite se lo tenía se lo tenía que comer ya todo exacto porque ya estaba manuseado exacto babiao ¿tú echaste miel a esto? ¿no? no le eché perdónen que yo no estaba aquí una cucharada de azúcar y dos de ketchup esto quemadito es la cucharada ven a ver el video para hacerlas también en casa ¿no? sí, está buena mmm ay no nos vamos a despedir mis amores porque estamos hablando de un vivo así que no te olvides de suscribirme suscribirte no lo suscribirme suscribirte ya no te estás suscrita regálame un like compartir este video con amigos y familiares compártelo por lo menos en tu página de Facebook y recuerda este dime vete y mírate el sanguícito que tengo que hacer la yasca que a mí me fascinó el de el sándwich de arroz así que no te olvides hacer esos sándwichitos de arroz y vamos a estar haciéndole a yasca y a Sebastián ese sándwichito de arroz para que ellos los prueben porque yo sé que les va a encantar a mí me fascinó así que que la paz de Dios sea en tu hogar desde mi cocina a tu cocina cocinando con Dios te bendiga que tengas una noche un día una madrugada a la hora que tú me veas bendecida así que nos vemos y hasta la próxima bye chau chau